Bienvenidos chicos a un nuevo episodio de la serie survival, episodio número 33 Y el día de hoy estoy con mi compañero Julián Master, el rey Julián Master El rey Julián, mejor le vamos a decir Hola, le voy a decir que salude Que salude a todo el público Porque me dijo que es algo genial Que pues, ahora si apareció desde el inicio Porque siempre, siempre aparece, pero ya al final Uy, como que mi control está fallando ¿Recuerdan el último video que subí? Está fallando Hola a todos Hola, mira, tengo una esmeralda Esta esmeralda la conseguí La conseguí, este, cuando maté a una de esas águilas o halcones Y me dio esto, no sé, no sé qué pasa Mira Una esmeralda, le voy a decir una esmeralda Lo conseguí matando a un Lo conseguí matando Matando a un halcón A un halcón O águila como le quieran llamar Y ahora sí chicos, vamos a ver lo que han hecho estos compañeros Porque estuve jugando con varios amigos, varios suscriptores Y me ayudaron Miren esto, lo pusieron una manzana ¿Es en serio? ¿Se puede poner una manzana? ¡Uh! ¡Dámela! Mira Le ponemos una papa Le ponemos una manzana Y como le cambiamos de posición Ahí está Ahí está Lo tenemos Pues ya le pusimos algo en las manos Ok Muy bien Aquí tenemos una patata Y algunos suscriptores estuvieron haciendo algunas cosas muy raras Que no sé, no sé qué es lo que pasa No sé qué es lo que estuvieron haciendo Vamos a matar a este cerdito Para empezar estuvieron haciendo lo que sería este corazón No sé de verdad quién lo hizo Pero de igual manera se ve Se ve elegante A mí sí me gusta cómo se ve Aquí vamos a plantar más caña de azúcar Pero necesitamos arena Vamos a conseguir arena De igual manera hicieron eso Que no sé qué sería Pero eso creo que sí lo voy a ir aquí quitando Me gustó el corazón No sé quién lo hizo de verdad No sé qué suscriptor hizo eso Pero me gustó, me gustó Entonces vamos a dejarlo Vamos a dejar también todas estas cosas que tenemos por aquí Que no ocupemos Ok, eso no Eso lo vamos a dejar ahorita en lo que sería el horno Para que ya se vaya procesando Polvo de hueso Vamos a dejar aquí en el horno Ok, aquí tenemos esto Vamos a dejar el iron Y a ver si tengo lo que sería Si tengo carbón Entonces vamos a hacer unas antorchas Vamos a hacer unas antorchitas Le voy a preguntar quién hizo el corazón A ver si él sabe Quién hizo el corazón Quién hizo el corazón Vamos a preguntarle Porque yo no sé La verdad Quién lo hizo Pero se ve elegante A mí sí me gustó Les digo Vamos a tratar de poner antorchas por aquí No lo sé Dice Ok Ok Tampoco lo sabe Ni yo Es que yo de repente estaba yo con un suscriptor Creo que era con él Estábamos por allá Aplanando en donde va a ser el futuro No el futuro Sino el terreno de lo que sería Pues Vamos a ponerle así Lo que va a ser este El terreno del castillo Entonces eso es lo que estábamos haciendo Vamos a ponerle este lado Oh Válgame Dios Pero qué pasó aquí De verdad Vamos a ponerle este lado A ver si se puede iluminar bien Era de este lado Ahí estamos Ok Se ve medio raro Pero de igual manera me gustó Me gustó como queda Y yo no sé qué puedo hacer con esta Con esta esmeralda No sé qué es lo que podría yo hacer Vamos a quitar todos los cultivos que están aquí Para ver si podemos alimentar lo que son los animales también Tenemos 30 patatas Vamos a plantarlas A replantarlas nuevamente Les vuelvo a mostrar mi escudo por si no lo han visto En el episodio anterior les mostré este escudo Que la verdad a mí sí me gustó Y pues se ve muy bonito De dos calaveras O dos caras No sé qué sería eso Dos caras que están por ahí Y vamos a tratar de alimentar un poco a los cerdos Vamos a alimentar a los cerdos Vamos también a tratar de enseñar Dónde va a ser el terreno del castillo Que ya tengo en mente Cómo voy a hacer el castillo Ahora sí chicos Pero por el momento no voy a No voy a avanzar en el castillo De verdad Ahorita en el momento no voy a avanzar en el castillo Porque Pues no sé muy bien la estructura Pero ya lo tengo en mente Cómo va a ser Y pues vamos a tratar de mostrar Mientras lo que es Vamos a quitar esto Porque no me gusta que Que no se vea bien la pantalla Ok ¿A dónde se fue mi compañero? ¿Compañero dónde andas? Creo que anda minando No sé dónde andará Y vamos a revisar aquí Que hay pollos Vamos a meter de igual manera Esto Y ahorita metemos un poco de patatas Ok Y vamos a alimentar a ¿Cerdos? No tengo cerdos Entonces no podré alimentar a nada Yo pensé que tenía yo cerdos ahí Bueno Les decía chicos Que vamos a mostrar Lo que sería el terreno Aunque me parece que Podría ser un poquito más Uy Se me está acabando mi pala De diamante Vamos a tener que repararla chicos Ok Vamos a ir hacia el yunque primero Para reparar mi pala de diamante Porque se me está acabando Se me está acabando Entonces vamos a tratar de ir A repararla Ya por ahí matamos a este pollo Que anda perdido Anda perdido el pollito Muy bien Esto quedó bonito también Esto se ve bonito Se ve genial A mí me gusta No sé quién lo habrá hecho Otra vez no sé quién lo hizo Pero incluso aquí podemos plantar Un poco de 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 esto que tiró por acá De flores Déjame ver si tengo flores por aquí Aunque Va a parecer como que muy de No sé De niña Pero no es así Ok Necesito arena también Tenemos arena Aquí ya no tenemos más flores Ok No tenemos flores Voy a poner de una vez Ya lo que sería aquí Pues Este Lo que sería Las cañas Porque no quiero que quede así También Ya quiero que quede bien Vamos a ir quitando esto Este trigo no va a ir aquí Vamos a poner aquí arena Todo esto va a ser de arena Para que la caña pueda crecer muy bien Ok Vamos a ponerlo aquí Perfecto Vamos a cambiar esto por esto Y ahora sí Iremos poniendo la arena Muy bien Ahí queda bien Queda excelente Ahora sí Plantemos lo que sería La caña de azúcar No me va a alcanzar creo Pero Por eso traje huesos Para hacer polvo de huesos Tengo huesos Sí Vamos a hacer polvo de hueso En esta mesa de crafteo Que está acá afuera Muy bien Vamos a hacer Un poco de polvo de hueso Perfecto Ahora sí Vamos a hacer crecer un poco Lo que serían las cañas Y de ahí ya Sacamos cañas Ok Perfecto Nos da para plantar estas dos Que Que nos hace falta Y ahora sí vamos a mostrar Lo que sería El terreno Muy bien Vamos Cerramos No sé ¿Dónde se fue mi compañero? Uy Cuidado Cuidado que por ahí anda otro Otro alconcillo de Esos De mala muerte Un alconcillo de mala muerte Anda por ahí Anda esperando que nosotros nos confiemos Ahí viene 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 Me ha pegado A ver Vamos a necesitar el escudo Escudito A ver Venga ahora sí Prepárate 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 Porque también no me voy a dejar ¿A dónde andas? No sé dónde anda Como que me empezó a dar Bastante lag Cuando miro hacia abajo Me da lag Pero cuando miro hacia arriba No Ok Ahí anda Ahí anda Ahí anda Vamos a tratar de ir Donde está mi compañero Porque a lo mejor anda muy lejos Por eso puede que me esté cargando el mapa ¿Dónde está? Ahí viene Ahí viene Ahí viene Oh Retachó en mi escudo Retachó en mi escudo Muy bien Puedes venir Puedes venir por mí No te estamos viendo No te estamos viendo Puedes venir Miren Es que me anda siguiendo De verdad Le gusta seguirme Ahora sí Ven Ven que te preparo Uy Es en serio No le puede pegar Vamos a esperar Que nos vuelva a atacar Vamos a hacer el puente De aquí chicos Ya quedaría bien Que hiciéramos el puente Es un puente Que Espero que quede bonito A ver Pero primero vamos a matar A este Halcón No No le podemos pegar En serio Rayos Que molesto Me puse Y ahora sí Bueno vamos a hacer el puente Rápidamente A ver De que tamaño sería Lo ideal sería Por aquí Entonces vamos a hacerlo así Ven ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te me escondas Válgame Dios En serio me está atacando Y me está haciendo mucho daño A ver compañero Ayúdame Compañero necesito ayuda ¿Dónde está? No lo veo Se me ha perdido Se me ha perdido Uy ¿Me volvió a hacer daño? ¿A dónde está ese halcón? O es un cuervo creo No sé qué será Yo creo que es un cuervo ¿No? ¿Pero dónde está? No lo veo por ningún lado Válgame Dios Me atacó por la espalda ¿Dónde está? Allá anda bien Vamos a esperar que baje Para ver si no Para ver si lo podemos matar ¿A dónde está? Acá anda Acá anda De este lado Anda de este lado Cuidado 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 Julián Master Uy Me he caído Me he caído Me he caído Hay que salir de aquí Cuidado Julián Con ese cuervo Porque nos va a matar Nos va a venir matando Ahí viene Y viene Miren Es que es muy rápido Es muy rápido Ese animal De verdad Que es muy rápido Vamos a ver A ver si puedo Ir poniendo Uy Válgame Dios Me equivoqué ahí Vean Me está atacando Y yo ni en cuenta Ahora sí vamos a ir poniendo Por este lado Para cruzar de este otro lado A ver Julián Ayúdame ¿A dónde anda? Anda a este lado Ok Ya hay que esperarlo Para matarlo Julián Porque si no Nos va a hacer la vida imposible Bien Eso es Sabía que lo iba a matar En este golpe Muy bien Ok Lo tenemos Necesito un poco de piedra Ok Aquí tenemos piedra Necesito piedra Ok Ahí tenemos piedra Yo le voy a ir poniendo piedra Y Uy Me equivoqué Es que como que me está dando mucho lag Chicos No sé por qué De verdad Disculpenme por eso Si Notan un poquito de lag Bueno un poquito Bastante No sé cuánto me estoy dando Ok Ya se compuso No sé por qué Vamos a quitar ahora Así el escudo Muy bien A los lados Le vamos a ir poniendo Así piedra Muy bien Madera ahora Eh Vamos a poner nosotros De piedra Y ya que Julián Vaya poniendo la madera Para que ya vaya quedando Súper bonito Ok Muy bien ¿Qué andas haciendo Julián? ¿Qué andas haciendo Julián? Anda consiguiendo Aunque anda consiguiendo Este Material creo Muy bien Ahí tenemos más piedras De este lado Falta madera Falta un poco de madera Eh Vamos a ponerle madera De este lado Ok Así Eso es Y ponemos la última madera Que teníamos Muy bien Ya solamente falta Un poco de piedra De este lado De Adokin Y ahora vamos a hacer lo siguiente Le vamos a hacer como Un camino así Pero Ahorita van a ver Cómo va a quedar eso Eh Necesito más piedras Voy por más piedras Ok Vamos a comer algo Se me perdió la conexión nuevamente Disculpen por eso Voy a tratar de conectarlo Muy bien Ahí lo tenemos Ahora sí Regresa Puntero Muy bien Vamos a comer un pollito Porque Necesitamos estar Muy saludables Para seguir construyendo Aquí tenemos un tipo De puente de castillo Pero va a ser diferente Este puente Que vamos a hacer Para el castillo Muy bien Vamos a hacer vallas Necesitamos hacer más vallas Vamos a hacer Uno y dos más Y necesitamos piedras Eh Aquí no tengo piedras Vamos a ver Piedras Aquí tenemos Tenemos más vallas Y nos vamos a llevar Y nos vamos a llevar más piedras Por si las dudas Vamos a dejar esto Esto también Esto Esto también Eh La manzana Ok Entonces ya tenemos esto Vamos a tratar de ir A A ponerlo donde les dije Eh Yo creo que con esto me alcanza Vamos a ver si con esto me alcanza Para ya hacer el puente Que va a hacer Donde irá el castillo Vamos Vamos a ponerlo rápidamente Nos falta un poco de madera No es piedra Perdón Entonces vamos a poner la piedra Piedra así Y Luego ponemos Uno No sé si estaría bien de dos Uno Dos Y aquí Uno y dos Y aquí Uno dos Y otra vez Uno dos Y aquí Uy Me equivoqué aquí Quitemos esto Y pongamos esto Muy bien ¿Quién se unió? Uno dos Y luego Uno Vamos a hacerle aquí Para que quede bien Dos Y ahí lo tenemos Así chicos Para que quede Pues Parejo ¿No? Para que no quede uno más Chico Que otro O sea Para que quede bien 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 todo ya Ahí lo tenemos Y este otro más Aquí Perfecto Ahora vamos a hacerle Uno dos Dos Uno dos Y otra vez Listo Ya casi terminamos de hacer esto Y ahí está Tenemos un puente Que está muy bonito Ahorita van a ver Cómo va a quedar Va a quedar mucho mejor Pero Necesitamos emparejar El terreno chicos Aquí vamos a acercar Ahogado Vamos a matarte Porque no eres bienvenido A mi castillo Eso es Yo creo que el video De hoy no lo voy a hacer Muy largo chicos Porque tengo Me están hablando Para hacer otras cosas Disculpenme por eso Pero muchas gracias Pero muchas gracias A todos los que vieron El video Por lo menos Avanzamos haciendo el puente Avanzamos un poco Haciendo el puente Muere Eso es Y ahora falta El terreno Para lo que va a ser El castillo Ya no tengo Si puedo hacer Más antorchas Simplemente vamos a dejar Mejor iluminado Lo que sería El camino Del puente Y todo eso Y yo hasta aquí Voy a ir dejando El episodio de hoy Si les gustó No olviden dejar un gran like Que ya saben Que eso me motiva mucho A seguirles trayendo Más videos Disculpenme si me Escucho un poco Desanimado Quería seguir Con este episodio Pero Tengo que hacer Otras cosas Ok chicos Vamos a poner Las antorchas De este lado Y también Sería bueno Poner unas Por la parte de en medio Por aquí Perfecto Se ve súper Súper genial esto Se ve súper genial Ya está quedando Súper épico Muchas gracias A todos los que vieron El video de hoy Si les gustó No olviden dejar un gran like Que eso me motiva mucho A seguirles trayendo video chicos De verdad Muchas muchas gracias A todos los que Apoyan el video Día con día Dejando un gran like Compartiendo el video Con sus amigos Le voy a decir Despídete bro Despídete A ver Creo que está bien Si Despídete Bro Y le voy a hacer TP Para que venga Para acá A Julian Master Hacia mi Ya quedó el puente Y ya quedó Muchas gracias Por haber visto El video de hoy Yo me despido Desde aquí Con mi amigo Julian Master Si les gustó El video No olviden Dejar un gran like Ok Ya los dos dicen Adiós Se cuidan Y nos vemos En el siguiente video Y hasta la próxima Chicos Adiós Uy ya me pegó